Entonces, tenemos a Shadok, que nos viene con Ponto y enfrente tenemos a Saga con Epiro. Y pues ya que estamos, vamos a ver qué nos ha traído Saga con Epiro. Y Saga nos trae, como es habitual ya, un par de unidades de escaramufadores delante, que esta vez van a ser caballería Tarentina, seguidos detrás de una línea de proyectil. Vamos a tener una, dos, tres y cuatro unidades de honderos, son los honderos simples pero efectivos. Y detrás ya vamos a tener el grueso del ejército, vamos a tener en una primera línea, tres unidades de espadachines, que van a ser espadachines itálicos mercenarios. Detrás vamos a tener otra línea, pero esta vez con lanceros por los flancos, que van a ser, ah no, pues lanceros no, piqueros, dos unidades, una por cada flanco, y en medio tres unidades también de espadachines, que van a ser guerreros samnitas. ¡Oh mama! Esto no está nada mal. Esto no está nada mal. Entonces ponemos la infantería más ligera delante y la más pesada detrás. Y luego ya detrás tenemos pues bastante caballería, nos queda una unidad de lanceros, que esta vez sí que van a ser unos lanceros con tureo. Y detrás ya todo caballería. Vamos a tener el general en medio con una caballería real helénica. Tenemos dos unidades por el flanco izquierdo, que van a ser caballería de carga, y son caballería tesalia. No está nada mal. No está nada mal. Esta caballería, en verdad, no es una de élite, pero es muy efectiva. Tiene muy buena carga, 67, no está nada mal. Y del otro lado vamos a tener otras dos tesalias. Y esto, para el cometido que tiene, va muy muy bien. Por lo menos tienen un poco de armadura, 40, no van tan en bolas como los otros. Bueno, esto es Epiro, esto no es Macedonia, Goti. Es verdad. Es que Macedonia tiene unos que van en pijama. 67 de carga, no está nada mal, la verdad. ¡Ey! Muchísimas gracias. A ver. Zofric. Zofric por el follow. Por cierto, tengo que agradecer también a José Luis. Tengo que agradecer a Pincho Tortilla. Tengo que agradecer a... Me encantan vuestros nicks. ¿Y este cuál es? Ah, este también. Este me encantó también. Best por Payasin. Muchísimas gracias por vuestros follows. Best por Payasin. Ese también. Y bueno, pues esto sería todo lo que nos trae Saga con Epiro. Ya con su clásica formación. Pero sí. Y enfrente tenemos a Sadoc. Entonces con Ponto. Y Ponto nos trae una primera línea de espadachines. Y van a ser, me imagino, sus espadachines pónticos. Efectivamente. Y vamos a tener un total de 5 unidades. A ver si son todas pónticos. Sí. Son todas pónticos. Y justo detrás el proyectil que lo va a seguir con 3 unidades de arqueros persas. ¿No? Honderos orientales. Arqueros orientales. Arqueros orientales. Es Ponto Goti. No hay que arqueros persas. Y detrás vamos a tener ya otra, una caballería que va a ser caballería de sangre noble. Esta es la que estaba buscando. El general que vamos a tener una caballería real póntica. Y una unidad también de espadachines mercenarios desnudos. La verdad, que se tienen que quemar los pies ahí en la arena bien caliente. Pero ahí los tenemos. Luego, por los flancos. Pues por los flancos vamos a tener una unidad por el flanco derecho delante de Tureo. Y seguida detrás por dos unidades de caballería que van a ser caballería Cappadocia. Y por el otro lado, pues más de lo mismo. Una de Tureo seguida por dos de Cappadocia. Pero esta vez tenemos ahí en el flanco izquierdo extremo, ya por decirlo. Un par de unidades que son arqueros a caballo mercenarios hercitas. Para escarmucear un poco. Y eso es todo para Ponto, la verdad. Se basa en su línea de espadachines. Y luego apoyando con bastante caballería. Eso sí, caballería de melee. No está nada mal la caballería de Cappadocia. Tenemos poco proyectil. En verdad, tres unidades. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esta batalla que está en Carax, en pleno desierto. Y pues vamos allá. Buenas, Seti. ¿Cómo estamos? Y vemos a los dos bloques que avanzan. Vemos Epiro que pone a sus tarentinos por su flanco derecho. Me imagino que para contrarrestar a esa caballería de arqueros hercitas. Efectivamente, Epiro ha avanzado un poco. Está avanzando Ponto. Corriendo, la verdad. Ah, y vemos que se acercan los arqueros hercitas. Y se retira la tarentina. A lo mejor lo que quería era atraerlo un poco por aquí. Pero de momento el Ponto guarda las distancias. ¡Las apuestas! ¡Que alguien haga apuestas! ¿Dónde está Henry? A este sí que le vamos a cortar un dedo también. Por favor. Por favor. Ah, y tenemos el bloque de Epiro que avanza. Aquí sí, tenemos una flechita que ha llegado. Y una baja por parte de Epiro. Pero ahí vienen los arqueros. Disparan, me parece que intentan disparar a los honderos. Sí, efectivamente. ¡Uf! Pero ahí responden los honderos. Y esto sí que puede hacer pupita, ¿eh? Si llegan los honderos a pillarlos bien. Pero no, se van retirando. Y las formaciones siguen avanzando poco a poco. Y ahora tenemos Epiro que avanza, ¿no? No, se va a quedar ahí. Tenemos... Ah, esa unidad de lanceros con Tureo, que era la de detrás. Lo ha pasado delante. Y aquí tenemos, efectivamente, pero Sadot no dispara a su infantería. Sino que va directamente a por los proyectiles de Epiro. Ahí viene una de Tarentina para echar atrás a los proyectiles de Ponto. Pero sí, en donde la mayoría de la gente que he visto jugar contra Saga se empeña en disparar a estas unidades. Que en verdad Saga las pone ahí para eso. Ahí teníamos a Sadot que él disparaba directamente contra el proyectil. Entonces ahí Saga ha tenido que optar por otra estrategia. Pero que es meter la caería Tarentina. Ahí se lleva a unos arqueros por delante. Claro que le están tirando algunas jabalinas. Pero aún así podrá salvar la unidad. Sí, que se queda a mitad de vida. Tenemos el otro proyectil también. Arqueros orientales que ya está a punto de oír. Y le va a quedar solo un proyectil a punto. Uf, y aquí tenemos ya... Los espadachines itálicos contra Lanceros Tureo. Y siguen los proyectiles contra los arqueros. Tenemos bastante caballería de este lado. Y aquí ya viene la caballería Tesalia que carga contra la Capadocia. Ahí viene a apoyar unos guerreros mercenarios amnitas. Y detrás tenemos a la Tarentina aquí disparando. Molestando. Ahí tenemos otra carga de la Tesalia contra la Capadocia. Y aquí cómo va el combate. La Capadocia. Es que la Capadocia, claro. Combate cuerpo a cuerpo le puede a la Tesalia. La Tesalia lo que tiene es una buena carga. Pero después ya... Por eso ha tenido que meterle los amnitas. Que en verdad son los amnitas lo que están haciéndole el trabajo. Aquí han pillado bien, eh. Aquí han pillado bien la Tarentina que ha ido a cargar a los caballos... A los arqueros a caballo escitas. Y aquí tenemos a la caballería real helénica. Pero es que está rara. Aquí no se ve toda la... No sé dónde está el resto de la unidad. O está metido aquí dentro... No sé. Raro me parece. Y tenemos combate ya en la Frontline. Bueno, la Frontline. Si podemos decir que hay Frontline. Y aquí tenemos a los Tureos que huyen ante los espadachines pónticos. Y esos espadachines pónticos que ya van a llegar al proyectil de Epiro. Del otro lado. Todos se mantienen, ¿verdad? Van todos ahí. Todo del lado... Derecho. De Epiro. Ahí tenemos ya a los lanceros con Tureo que están cayendo ante los espadachines itálicos. Pero ahí vienen los espadachines pónticos a cargar por detrás. Y ahí tenemos a la caballería que viene a cargar justamente a los amnitas detrás. Y aquí también... ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Aquí ya no hay casi ninguna... Ya no hay cohesión. Ya son pequeños grupos. Aquí enviamos a los espadachines itálicos. No, al final los retiramos. Creo que era para pillar aquí detrás. Pero... Ah, es que vienen los espadachines pónticos que son superiores. Ahí van los amnitas para pararlos. Me encanta el combate ahí. Y por ese lado, ¿cómo va la cosa? Pues tenemos a Epiro que ha perdido a su caballería. Tesalia que al final ha podido aquí la capa docia. Es que la capa docia es eso. Problema. Bueno, problema o ventaja. Bueno, que es una de melee básicamente. Y aquí tenemos a los Tureo que van a cargar a los espadachines pónticos por detrás. Pero aquí estos espadachines ya están sufriendo bastante, la verdad. Y tenemos la barra a favor de Epiro. Y sí, ya se empiezan a ver un poco más de unidades de Epiro. Aquí tenemos a tres unidades de Ponto que van a huir. Caballería capa docia. Una de espadachines pónticos. Otra de espadachines pónticos. Uf. Golpe duro para... Para Ponto. Pero aquí... Ah, Epiro va a perder a su general. Lo pierde, lo pierde. Efectivamente, Epiro no. No, lo consigue retirar. Me imagino que estará en esos once. Y uf. Esa Tesalia que viene a cargar al general. Muy buena. Pero aún pasan algunos. Y arrollan al proyectil. Aún así, si poco a poco está ganando terreno Epiro. Quedan ya menos... Pues ya no quedan casi unidades pónticas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una que acaba de huir, justamente. Nos quedamos a cinco. Aún nos queda del lado Ponto. Nos queda su general. Que está dando vueltas. Ahí tenemos el proyectil disparándole. Deparándole. Aún así, esa Tesalia ha hecho un gran trabajo. Ah, no. Es 60. Es que esa... Esta la han enganchado. Es que en combate de caballería no lo tenías tan fácil. Saga, la verdad. Pero aún así, has hecho un buen trabajo. Sí, sí. Ahí tenemos al general que viene a cargar. Pero ya Ponto lo tiene perdido, la verdad. Y Epiro ya pues va a ir a acabar con el general Póntico. Y sí, mira. Ha sido una muy bonita batalla, la verdad. Ha empezado todo con la escaramuza. Se ha concentrado todo en un lado. Luego se han hecho pequeños bloques. Donde Epiro sí que ha conseguido hacer más pinzas, coger más ventaja. Y al final pues vamos a tener una victoria ajustada para los Epirotas de Saga. Y Saga nos había desplegado 1860 y ha perdido 919. Y Sado que ha desplegado 1710 y ha perdido 1406. Del lado de Epiro cabe destacar pues la caballería. Seguiría, pero por ejemplo esta Tarentina ha trabajado bastante mejor. Bueno, aún tenemos estas dos con bastante vida. Esta es la que pues ha ido a parar contra la Cappadocia. Y claro, es la carga la gana, pero luego en el combate cuerpo a cuerpo. Pero ahí es donde Saga ha hecho bien en enviar refuerzos. Tipo Guerreros Agnitas, que han hecho un gran trabajo, la verdad. Lo que sí que he visto, casi no he visto, son las picas. No me he fijado, pero tenemos al Tureo, que al fin y al cabo 103, con bastante vida. Que eso también... Tenemos a los Espadachines Itálicos, que han cumplido su función muy bien, la verdad. Del lado de Ponto teníamos pues esa pequeña superioridad así en combate cuerpo a cuerpo. Con la caballería. Pero que ha salido bien contra Arrestar Saga, la verdad. Espadachines Pónticos, que también tenían ventaja en bastantes unidades. Lo que ha hecho bien Saga es intentar pararlos con los Agnitas, que eran los que podían realmente pararlos. Ha estado bastante bien. Fue difícil porque sacó más y mejor caballería. Eso. Pero aún así he visto que, por ejemplo, esa infantería contra los mercenarios itálicos hace el trabajo. Hay que tener cuidado. Pero eso es, que tenías inferioridad en el caballería, pero aún así has hecho muy buen trabajo, la verdad. Y tenemos los desnudos, pues que no han hecho tanto. Tenemos una unidad de Tureos que ha quedado viva del lado de Ponto, que en verdad habrá oído más que otra cosa. El general, 149. El general, nada. No está nada mal también. Y bueno, pues eso. Vamos a tener entonces una victoria para Saga. ¡Gracias! ¡Gracias!